¡Hola, chicos y chicas! ¡Hola, Guti! ¿Cómo están? Saludos para todos, Guti. Saluda, saluda... ¡Hola, hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Mira, hola... Oye, Guti, te veo muy delgado, Guti. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, tú también. Estás bien delgadita. ¿Ven por qué estás...? Estás muy... Oigan, chicos, estamos en un juego de miedo. ¡Claro que sí! Y tenemos que hacer esto, mira. Permanecer en la luz, porque estás en la oscuridad, te va a agarrar el monstruo y te va a dar matar y ler y lerón, Guti. ¡Ay, qué miedo, chiquita! ¿Pero no podemos saltarla? ¿No podemos saltarla? No. No, miren, chicos. Tenemos un Tesla, claro que sí, porque pues somos futurísticos. Pero a nuestra Tesla ya se le acabaron las pilas y hay que buscar pilas, Guti. Así que vamos a ir a la luz a buscar pilas. ¿Está listo? Ok, sí. Por lo menos vamos a la luz. Allá, mira. Todo derecho para allá. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Una, dos, tres, poros! ¡Corre, Guti! ¡Tú corre, Guti! Ok. Sí, sí, sí. ¿Dónde estás? ¿Pero te voy a encontrar 27? Aquí estoy atrás. Sí, 27. ¡Corre, Guti! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eh, las pilas estas! ¡Hay que agarrarlas! ¡Ay, Guti! ¡Tienes que agarrarlas, Guti! ¿Cómo de eso se trata? ¡Ay, yo no sé! ¡Tienes que juntar 27 pilas, Guti! Yo no sabía que esas eran las pilas. Guti, es que estás nervioso, ¿verdad, Guti? Sí, tú mire. ¿Ves que me traes estos juegos? Allá ves iluminado, allá está la otra pila. Hay que ir a buscar las pilas, Guti. ¡Ándale, una, dos, tres, corre! ¿Pero cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, go, go, go! Aquí, aquí, agarrala, agarrala. Con el X, agarrala, agarrala. Y vete corriendo, vete corriendo. ¡Corre, corre, corre! ¡La luz, la luz, la luz! La luz está, zona segura. No, ahorita te va a salir. ¿Listo? ¡Una! ¡Ay, no, no, no! ¡Dos, tres! ¡No me digas eso! ¡No sale! ¡Corre, Guti! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, no! Ahí está más oscura. No te vas a asustar, Guti, ¿eh? Agarrala. Sí, sí, me voy a asustar. Agarrala, pero corriendo. ¡Corre, Guti! Guti, no hay tiempo para pensar, Guti. Hay que ir por eso, ya. ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Vámonos, córrele. Lo esquivas. Oye, chiquita, pero... ¿Cómo que lo esquivo? No sé dónde... Si te parece, lo esquivas. ¡Corre, Gogo, Gogo! Chiquita, no, 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 no. ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, checkpoint! ¡Checkpoint! Ahí está. Pero dame chance de respirar, ya me cansé. ¿Estás listo? ¡Una, dos, tres, corre, Guti! ¡Oh! Chiquita, ya me cansé de correr y con todo este miedo. ¡Correle, correle! Tenemos siete, chicos, siete. Siete. ¿Y por qué no regresamos y dejamos las siete? No, 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 no. Hay que ir por todas. Vámonos. ¡Una, dos, tres, corre! ¡Corre, corro! ¡Ay, chiquita! ¡Chiquita, qué miedo! ¡Eh, pero está bien oscuro! Sí, 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 ni modo, Guti. Órale, vámonos. ¡Órale! ¡Ay, no! ¡Órale! ¿Y ese señor qué? La pila, la pila, la pila, la pila, la pila. Vete aquí al fuego, vete al fuego, vete al fuego. Aquí. Ok, muy bien. ¡Allá! ¿Y así? Ah, porque estamos pisando aquí. Sí. ¡Una, dos, tres, corre, Guti! ¡Esquivas! ¡Sigue el camino, sigue el camino, sigue el camino! ¡Sigue el camino, Guti! ¿Me estás hablando en clave o qué? Ahí está, ya, 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 vamos. Una, dos, ya, 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 ya Pero me estás llevando a la muerte y destrucción Corre, ahí está ¿Qué fue eso? Deberías saber más sobre este lugar, Guti Yo no escuché nada ¿Cómo? Yo no escuché nada tampoco Y no vi nada, ni letras, ni nada Corre, Guti Chiquita, ¿por qué me traes estos lugares? Corre, corre Tiene iluminado, bonito colores Corre Oye, ¿por qué no nos ha salido, chicos? Eso no me late No lo invoques, no lo invoques Ahí está Ok, ya estamos aquí Por las escaleras, Guti, vámonos Una, dos, tres No, pero bueno ¿Pero por qué vas tan rápido? Pues porque hay que hacerlo, Guti Corre, 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 corre Por el boulevard Eh, ya te pasé Ah, no Ahí vienes, así ahí vienes Sí, 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 necesito verte, necesito verte adelante Porque si no, no sé para dónde voy Correle, correle, correle Sigue corriendo, Guti Agarra la vista La pila Y sigue corriendo, sigue corriendo Sí, 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 sí Corre, corre, corre No sé, no sé ¿Qué me estás hablando? Corre, corre, corre Sí, 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 sí Corre, corre, corre Corre Chiquita, ¿cuándo se acaban estas escaleras? ¿Cuándo? Ya, ya, ya se van a acabar Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, Guti Ya Ay, chiquita, espérate Espérate Vamos a ir por esta que está acá Corre Chiquita, nos faltan 13 pilas ¿Tú crees? Sí, vámonos Córrele Agárrate la pila Sí, sí, sí Llevo 15 ¿Tú? 15 Ok, está bien, está bien Corre La ventaja de que cuando invitas a un amigo, chicos Es que te aumenta un poquito la velocidad Entonces va a ser más difícil que te alcance el monstruo Ok Ah, espero Aquí está Chiquita, ya Una, dos, tres, corre Ah Está dando el chance de respirar al gogo Vamos, con lo que Sí, 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 tú ve adelante Tú ve adelante Sí, yo voy adelante, voy adelante Porque no sé por dónde es Es que yo no sé en dos jugadores a quién atacaría A ti o a mí A quién puede atacar Mira ¿Qué es eso? Ahí algo, vente Mira, hay que agarrar esto La llave La pila Y una bolsa de piedras La llave, la pila Dice Ah, bueno, Guti es el traductor Dice Mi hijo se convirtió en un monstruo porque lo encerré en el Tienes que ir ¿Qué? Lo encerré en un sótano Tienes que seguir los árboles Ahí tienes que seguir los árboles Que están en la entrada del castillo Ándale, Guti Muy bien Pero Hay que retacharnos Vente Hay que, de regreso Sí Una, dos, tres, corre Pero luego, ¿para qué nos sirve eso? Ya lo verás Dale, dale, dale Ya lo verás Ahí no Oye, aquí está iluminadillo Vámonos, vámonos Ahora sí nos va a salir, eh Ahora hay que irnos otra vez a la entrada del castillo, Guti ¿El castillo o hasta el carro? A la entrada del castillo porque dice que hay que seguir unos árboles que están en la entrada del castillo Ahí, aquí ¿Por dónde es? Por acá ¿O no? ¿Ahí dónde está la bajada? Ah, era para el otro lado ¿Qué fue eso? Debería saber más sobre este lugar Achis Ay, diami Me confundí, Guti ¿Dónde, por dónde? Es igual por ahí, pero hacia abajo, ¿no? Hacia acá, mira Ahí Ah, es que no lo había visto bien Vámonos, Guti ¡Ay! ¡Ay! ¡No asusten! Oigan, chicos No me ha salido el monstruo, chicos ¿Cómo está eso? Chiquita, no lo invoques Ya, no lo invoques Bueno, en las árboles nos van a salir un montón de veces Así que Porque luego no falta que me salga a mí, ¿eh? Ah, sí, lo esquiva Si no te salga a ti Siempre, chicos, cuando se lo topen de frente Esquívenlo hacia la izquierda o hacia la derecha Pero si voy Pero si voy bien rápido, ¿cómo lo esquivo? ¿Cómo voy a saber? Ay, mira, ahí viene ¡Ay, ay, ay! Tú esquívalo, tú esquívalo, Guti No más Ok Y si no lo esquivo, ¿qué pasa? Vámonos, síguele, síguele Te mueres Te mata ¿Y luego? Pero tenemos tres vidas, chicos Si tenemos tres vidas, no pasa nada Entonces Si se unen al grupo del creador Les dan una vida gratis Así que, pues, ya saben Ya Aquí estamos, Guti ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Faltan más! Sí No, faltan Sí, faltan más Ay, no Chiquita, chiquita Oigan, chicos Ojalá que el juego esté buggeado A lo mejor porque somos muy veloces, ¿no, Guti? ¿No será? A lo mejor lo estamos buggeando A lo mejor No se actualiza el juego y Y tú encantado, ¿verdad, Guti? Sí, yo sí, yo sí Pero no quiero invocar al monstruo Bueno, una, dos Aquí estás, aquí estás Sí, sí Vámonos Vámonos, chicos Hombre, chicos Si bien Vámonos Un cardíaco No, hombre Y te hace un ruido, Guti Te espantas bien feo Aquí está ¿Qué tal, entonces? ¿No le das? Aquí está Hay que seguir los árboles Pero va a haber un punto, Guti En que ya no vamos a ver las pisadas Así que tenemos que seguir nuestro instinto Ay, pero yo te voy a seguir a ti Tu instinto Vente, vente Bueno, vente Vente Aquí hay unas pisadas Otras pisadas Si ves el mozo, te regresas a la luz, ¿eh? Ok, aquí ¿Pero cómo lo identifico? ¿Velo aquí? Aquí tenemos que seguir Chiquita, estamos en la oscuridad Hay que seguir los árboles Vamos a seguir los árboles ¿Por eso? Este Y luego este Y luego este Es que yo no sé por qué te quedas mucho tiempo en la oscuridad Y luego acá hay más árboles Hay que seguir este Acá veo otro ¿Vienes detrás de mi Guti? Sí, voy detrás de ti No quiero voltear No quiero voltear Acá había otro ¿Qué hay otro? Ahí hay una luz Ok, hay que ir para allá Oigan chicos ¿Por qué no sale el monstruo? No entiendo ¿Se quita ya? Tú quieres que salga el monstruo, ¿verdad? Allá, mira Allá se ve una pila ¿La ves? Allá, ya la vi Hay que ir ahí Una, dos, tres ¿Pero luego qué vamos a hacer con las piedritas y eso? Por acá, sígueme Ah, es que las piedritas son como cookies para que no te pierdas Vente Guti Pero no, no, no O sea, no sirven Allá está la otra Vámonos para allá la otra Correle Gogo, correle Gogo Corro, 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 corro Me estoy cansando, me estoy cansando Aquí estamos, aquí estamos Espérate ¿Qué? ¿Ya estás bien? Ah Sí, sí, estoy bien, estoy bien Sígueme Aquí está este pino Vamos a este otro pino Vamos a este otro pino Uy Y a menor tía Acá hay otro pino Acá hay otra luz ¿Por qué no sale el monstruo, chicos? ¿Lo bugeamos o qué? Chiquita, ya Oigan chicos Ya ven la obsesión de Samantha con los monstruos Si quieren regalarle algo, regálenle un monstruo Ah, mira Regálenle un monstruo Allá, Guti Ahí se ve una luz Hay que ir ahí, ¿no? Tenemos 18 pilas Vamos, corre ¿Es una pila? Sí, es una pila Sí, es una batería Pero no hay luz Es una batería Pero luego hay que ir por los Por los árboles Por los árboles, por los árboles Aquí hay otro árbol Vámonos Hombre, quizá ¿Dónde me estás llevando, chiquita? Pues es que el juego dice Que hay que seguir los árboles Ahí está ¿Me estás llevando a él? ¡Corre! Ok, aquí estamos ¿Estás bien, Guti? Sí, pues no No, no estoy bien 19 pilas, chicos Vámonos, Guti 1, 2, 3 Corre Allá se ve otra pila Vamos Otra batería Dale, 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 dale Pero ¿por qué no me estás Dale? Ahí, insisto Porque no dale Que ya no Lo bulliamos al asesino Sí, chiquita Es que somos tan bonitos Y tan kawaii Vámonos, vámonos Ahí está Hay una entrada aquí Ok Aquí está una entrada, chicos Con luz Con luz Ya estamos aquí, Guti Ya Vamos bien, Guti Vamos bien Pero ¿Esto es qué? ¿Es un laberinto? Sí, es un laberinto, Guti Y en ese laberinto Hay que buscar el resto De las pilas ¿Listo? Aquí sale mucho el monstruo Ahí ni nos ha salido Pero, chiquita 1, 2, 3 Corre Pero ¿Cómo le hago Para esquivarlo? Pues a la derecha O a la izquierda Por donde te salga Acá hay luz Hay que seguir Las luces, chicos Es una clave Seguir las luces En el laberinto En el laberinto Ok Nos faltan 7 baterías 7 pilas Sí Ahí hay luz Sí, aquí hay luz, chicos ¿Por qué no sale el monstruo? Insisto Mira, ahí hay otra luz Sí, vamos Vamos por allá Correle, Gogo Correle Y se me dice que nos está persiguiendo Pero somos muy rápidos No, hombre Pero ¿Se oiría, Guti? Yeah, yeah Es que es un evento Un evento del juego Sin monstruos ¿Por qué no sale, chicos? No sale Chiquita, ya Bueno, eso significa Que lo vamos a poder acabar Bien fácil, entonces Claro que sí Sí Y luego ya les enseñamos El monstruo En una toma Sí, en una En una siguiente toma A ver, vente Ay, no Aquí topa Aquí topa Ándale Entonces hay que retacharnos, Guti Entonces Vente Hay que ser por el medio A lo mejor Nos pasó algo del medio Un pasillo del medio A lo mejor A lo mejor Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Ya me estoy confiando, chicos Ya me estoy confiando Yo no, yo no Yo no, yo no Sígueme, sígueme Tengo miedo A ver Aquí, aquí Mira, aquí hay un pasillo del medio Aquí hay que irnos Vamos a ver Aquí, aquí Ahí se ve una luz Pero está oscuro Ah, no, sí, sí Entonces aquí ¿Y cómo se oye el monstruo Cuando está cerca? Ay, no, hombre Ni te digo, Guti Está horrible Mira, ahí hay otra luz Pero ¿para dónde nos fuimos? ¿Estamos regresándonos? Ay, no sé, Guti A ver, vamos otra vez A lo mejor nos estamos regresando, ¿verdad? Ay, mira No, sí Aquí está la La pila La batería La batería Ah, entonces Ahí hay otra pila Mira, ya la viste Vente Sí, ya la vi ¿Te vienes, Guti? A lo mejor, Guti Porque venimos los dos juntos No No sé, no sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una pila Es una pila Ahí está, 23 Ya nos faltan poquitos Cuatro, cuatro Nos faltan cuatro Corre, que corre, que corre Corre, que corre, que corre Corre Ay, ay, ya Mero, llegamos, chicos Está bien, está bien oscuro, chiquita ¿Dónde hay una lucita? Sí, está bien oscuro Aquí hay luz, aquí hay luz Ok, por aquí Y seguimos Ay, chiquita Ay, chicos, no, hombre Ay, Guti O sea, y te la Y te salió bien fácil Porque no ha salido el monstruo Mira Ahí nos vamos por cuál ¿Por dónde nos vamos, Guti? Yo no sé si por este camino O por el camino de acá Eh, no sé El de en medio, no ¿Te fuiste? El de en medio Aquí estoy atrás de ti Por el medio Porque la pila como que marcaba en medio Vamos Ah, bueno Veinticuatro O sea, nos faltan tres Nos faltan tres Y no me digas que tenemos que regresar hasta el auto Sí Mira, aquí está la otra pila Nos vamos por aquí Por donde está esta pila Ok Pues sí Porque por ahí Veinticinco Cinco Y nada Que es un camino sin salida Vamos, Culuki Vamos, Culuki ¿Pero te quitan las cosas y te matan? No No, no, no Veintiséis Bien Vamos Ay, como que escuché algo ¿A poco oíste algo, Guti? No, ya son mis nervios Pero sí, como Mira Como que escuché algo Pero es que a estas alturas ya nos hubiera salido, chicos Si no nos ha salido Eh, hackeamos todo Bueno, pero no me confío, chiquita Tú me Siempre me Oye, Guti Es que hasta Hasta te salió bien Guti No te salió Correle, Gogo Ay, chiquita Pero Pero ¿Qué onda contigo? Tú querías que me saliera, ¿verdad? Sí Sí, yo quería que te saliera, Guti Pero no te salió Te salvaste Creo que sí Bueno, todavía no Todavía no cantes victoria Veintiséis Eh, pero ¿hasta dónde hay que llegar aquí? Es al fondo Fondo Hasta donde tope Al fondo a la derecha Donde siempre están los baños Al fondo a la derecha Oye, está bien lejos esto, chicos Ahí está Aquí está Al sótano No Pero luego Nos falta una Tenemos la llave, Guti Ábrele Eh Hola Eh, listos, chicos Hola Oye, ellos encontraron el camino Muy bien Vente, Guti ¿Ahí vienes? Sí, 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 sí Con mucho miedo Es que Solo los valientes llegan hasta este punto, chicos Ahí está Ahí está ¿Qué es eso? Agarra La última pila ¿Pilo? Mis padres me cerraron en este sótano Porque me gusta la oscuridad Y pensaron que estaba maldito Ah Odio las escaleras Y las luces Ok Es él, Guti Es él Bueno, vamos Sí, sí, sí Entonces ahora hay que regresarnos hasta Sí, sí Vámonos Sí, vámonos, vámonos 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 Ya no quiero estar aquí Ya no quiero estar aquí Vámonos Vámonos Sí, 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 sí Guti Pero pues hay que seguir las luces Nada más Ah, y se fueron los chicos Nos hubieran esperado, ¿verdad? Para irnos todos juntos No Porque si uno de ellos atrae al mono Ah, sí, eso sí Vámonos, vámonos Y nada, chicos Que este servidor está buggeado Y que ya no hay killer aquí Y que todos están completando los logros y todas las cosas Porque no hay No hay Ay, chiquita Pero yo no importa que no me haya salido Yo siento como que me va a salir en cualquier momento, ¿eh? Hombre, y te sale y te espanta Ay, no sé Ay, ya te fuiste adelante Aquí también hay luz Ya te fuiste adelante Es que ya quiero salir de aquí, chiquita Tengo miedo Ah, ya salimos, ya salimos ¿Ya? Sí, ya salimos Sí, ya salimos Ay, mira, ahora hay que seguir los pinos Hay que seguir los pinos Vámonos Bueno, vamos Aquí No sé por qué se me hace como que Y acá Allá se ve algo Allá hay una luz Allá hay una luz ¡Ah, sí! ¡Es la calle! ¡Es la calle, Gogo! Aquí hay una luz Ok Muy bien Sí, sí Entonces tenemos que irnos para allá, ¿no? ¿O para allá? A ver, vámonos por acá Ay, chiquita Yo no quiero otra vez Ni quiero ni voltear hacia atrás Porque me da ¿Qué da? ¡Ese chico apenas está empezando! ¡Ya llegamos, Jotty! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, chiquita! ¡Eh! ¡Yeah! Hay que poner las pilas Ya mi control puede descanse Colocar ¡Vámonos! Ok ¡Vámonos! Ok, 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 ok ¿Se acabó? Ah, entrar al coche Entrar al coche Entrar al coche Ahora ¡Emblema! ¡Adiós! ¡Yeah, yeah! ¡Cómale! ¡Eh! ¡Ay! ¿Qué fue eso? Me desmayé Por suerte mi Tesla está en piloto automático ¡Ay, la música, chicos! Claro que sí La música, la música, chiquita ¿Y a dónde vamos? Probablemente es hora de salir de este lugar Probablemente, ¿qué era? ¿Qué dije, Sia? No, que todo está bien Dijo Que todo está bien Bueno, jugar de nuevo, chicos Vamos a ponerle aquí, Guti A ver si nos sale aquí el... Killer Porque no nos salió, chicos ¡Ah! ¿Todavía quieres que te salga? Pues es para que los chicos lo vean ¡Ay, chiquita! A ver, vamos a ver nada más A ver si nos sale Y agarra la pila Bueno, chicos Esa era la primera pila, ¿verdad? Sí Ya estoy más relajado Porque, pues, como ya Hicimos el juego Terminamos el juego ¡Lo acabamos, chicos! ¡Yeah! Oye, ¿y no será que se esté servido El buggeado, Guti? Pues a lo mejor Te digo que nos tiene miedo El... ¿Qué dice la chavilla? ¡Corran! ¡Corran por su vida! ¿Dijo? Eso es lo que dice No, no Es lo que yo diría No, no sale, chicos ¿Qué pasó? ¿A poco aquí ya debería de salir? Sí, Guti Ya debió de haber salido A ver, a ver, a ver Espérate, espérate Baja una Aquí Y si me pongo a bailar No saldrá Y se ponga a bailar No, Guti Ay, si con tu baile Sexy, ¿o qué? Sí, a lo mejor ahí ya no Ya no se aguanta La plana de salir Bueno, me volvimos a meter En unos ali, chicos ¿Qué pasó? Se nos buggeó el juego Sí, chicos Sí, chicos Yo digo que Ya no estás remedando, Guti Me es que es un servidor Es un servidor, chicos Yo creo ¿A poco? Sí Vamos con todos los chicos Vamos en equipo Mira, ahí al lado A la derecha ¿Por qué se están yendo para allá? Mira, chiquita, ven ¿Qué, qué, qué? Yo vi como una luz azul allá ¿Dónde? Ah, no, ya desapareció A lo mejor era un chico Pero en el bosque Había una luz como azul Bueno, chicos Pues entonces hasta aquí Le dejamos, Guti Porque ya, o sea No, ya no salió Bueno, chicos Entonces se llama Quédate en la luz Porque si no te sale el monstruo Si es que no estás buggeado Guti Me está buscando Me está buscando Bueno Aquí estoy Entonces nos vemos Adiós Hasta mañanita Bye, bye Bye, bye Yeah Bye, bye Bye, bye Bye, 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 bye Bye, bye, bye